Estamos aquí en el canal de Panamá, listos para participar el próximo domingo en El Familión. Costa Rica, apóyanos todos a sacar bandera, nos vamos a llevar 125 mil dólares. Pero ustedes no saben cuál maleta está, parece que está en las 5 o en las 7. La 8 está en las 13. Último programa.